La vida es movimiento y hoy que estamos conectados con esto de que es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, pero también es el Día Mundial de la Actividad Física, ¿qué mejor momento para recibir a nuestro psicólogo deportivo de ES Perfiles, Giovanni Montero? Giovanni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rey. Buen día, Cintia. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, hoy estamos en tu día, tú tienes que celebrar el día de hoy. Además, es el Día del Psicólogo. También. También es el Día del Psicólogo. El día es tuyo. Es mío. El día es tuyo en el Día del Deporte. ¡Wow! Eso está redondito para ti. Exactamente, exactamente. Bueno, y hoy estaremos hablando de la identidad atlética, pero antes, por supuesto, felicidades en tu día. Gracias. Eso. Felicidades, sí. Bien. Identidad atlética. Sí. Rey, yo, Sobe. Claro, somos atletas de alto consumo. Sí. De alto consumo. De alto consumo. Sí. ¿A qué nos referimos con eso de identidad atlética? La identidad atlética no es más que la identificación que tiene el atleta con su disciplina, que conlleva una disciplina, valga la redundancia, una disciplina donde el atleta se enfoca en desarrollar esas habilidades. Entonces, eso es la identidad atlética. Entonces, eso es la identidad atlética. ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente. Y te llevo, y te recojo, y te empujo. Mira, estás tarde para la práctica. Exactamente. Pero también utilizamos el deporte como manera de cohesión del comportamiento. Es decir, si hace tal cosa, como una especie de primo y castigo. No, él da mucha carpeta, ve, cánsalo, ponlo en fútbol para que se canse. O tiene un mal comportamiento, entonces, no, hay que ponerlo a practicar karate para que aprenda a controlar esas cosas. Sabemos que la actividad física es una reguladora de las emociones. Y incluso dentro de la psicoterapia, en la parte de la emocionalidad, se recomienda hacer actividad física intensa para regular las emociones. Ok. Ok. Entonces, posiblemente ese enlace entre regular las emociones que la gente realmente libera, entonces lo estaríamos posiblemente confundiendo con que el deporte corrige el comportamiento. Exacto. Entonces, como padres, muchas veces nos alejamos, se lo dejamos al entrenador, y el entrenador... Que resuelve ese lío. Exactamente. Y muchas veces nos encontramos con un entrenador que no está preparado, pero que tiene las habilidades o sabe del deporte, que es lo que hace mucho más daño. Claro. Entonces, esa identidad atlética, el atleta, el jugador, el deportista, no logra... Conectar. Conectar. Porque una identidad atlética es tener un objetivo claro, perseguir ese objetivo y hacer todo lo que sea necesario para desarrollar sus habilidades. Es decir, la identidad atlética es ese muchacho que duerme con la pelota de baloncesto. Sí. Que se pone los tenis de fútbol. Muchacho, ¿qué suele para usarse aquí? Exactamente, exactamente. Yo he trabajado con atleta que le pregunto, ¿cuál es tu jugador favorito? No sé. ¿Qué tú quieres lograr con el deporte? No sé. No sé. ¿Y por qué tú estás practicando esto? Eso no está en eso. No, porque entonces mi mamá o mi papá no quieren que yo esté en la casa, que sea ok, y todo eso. ¿Pero te gusta? Sí. Ya. Sí, ahí no hay nada que buscar. ¿Qué puede hacer que un niño que esté con esa identidad atlética bien definida, que duerme con su guante de béisbol, que añora el momento de la práctica, que está claro, pero llega un momento en su vida, adolescencia, donde comienza y se produce una desconexión. Entonces, papá, mamá, estaba medio que no, lo de él es la pelota. Por ejemplo, conozco el caso de un joven que lo conocí, joven ahora, pero lo conocí en su etapa de niñez y preadolescencia, enfermo con la pelota. Es decir, él respiraba con el bate en la mano y él estaba decidido a dejar los estudios por la pelota. Y papá y mamá, no, 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 hay que primero, pero luego se dio simplemente una desconexión emocional y ya el niño, este ya joven aún, joven ahora, no puede ver ni siquiera un partido de béisbol. ¿Qué entiendes tú que puede ser un causante de esa ruptura de la identidad atlética? Muchas de las investigaciones que se han enfocado en la deserción del atleta ocurre desde los 11 a los 16 años. De 11 a 16 años. Es donde el mayor porcentaje de los atletas dicen, no voy más, no voy más, por situaciones, situaciones con el entrenador, situaciones de frustraciones, situaciones de que no alcanzo el nivel o la persona que estoy teniendo ahora es muy, ok, es muy incisiva. Es muy dura. Muy dura, muy dura. Entonces, cuando sucede eso, la decepción del deporte tiene un pico, tiene un pico. Entonces, aquellos que logran pasar el sedazo de esa edad y mantienen la identidad atlética, siguen trabajando hasta que se encuentran con una pared, donde saben que no pueden avanzar más y con dolor. Entonces, simplemente dejan, sueltan, 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 pero se mantienen de una forma u otra conectados, entrenando, conocen, conocen todo, conocen todo. Entonces, en esa parte es importante poder determinar las cosas que los atletas en esa edad están experimentando. Ok. Porque conozco, conozco el caso de un atleta número uno en su categoría, número uno, no solamente en el país, también fuera. Ok. Y ese atleta un día vino y le dejó el papel a mamá, dejó esto. Ya, suelto. En su mejor momento, dejó esto. Pero muchachos. Sin explicación, sin nada, porque no, dejó de gustarme. Ya. Dejó esto. No tiene sentido para mí. Ahora bien, ahí es que está el punto. Sí. Que es raro, es raro, eso no sucede. Sin una causa eso no sucede. Entonces, investigando, este muchacho ha estado recibiendo una, un entrenamiento un poco ortodoso. Ok. Diferente. Donde. Le están dando. Le están dando. Y él dice, bueno, ¿cómo él puede lidiar con esa situación? Saliéndome. Suelto, ya, lo suelto. Entonces, ¿este muchacho tiene una identidad atlética? Sí. Claro. Sí. Pero las situaciones que ha estado pasando en la realidad son cosas que él no tiene las herramientas para poder lidiar con ella. Óyeme, qué interesante eso que tú nos comentas. ¿Es posible, Giovanni, crearle entonces a nuestros hijos una identidad atlética o eso viene con el paquete? No. La identidad atlética se crea. Ok. Es decir, una persona se identifica con una actividad física, con un equipo, con un deporte, y todo lo que tiene que ver con el deporte lo consume. Ok. Es una identidad. Se ve parte de. Sueña siendo. Ok. Entonces, incluso tiene esa visualización haciendo cosas que tienen que ver con ese deporte al máximo nivel. Ahora, ojo, identidad atlética no es sinónimo de resultado atlético. Ok. Es decir, hay otro elemento que tú pudieras hacer. Hace mucho sentido. Claro. No ser tan bueno. Claro, exactamente. O tú pudieras tener una identidad atlética tipo fanático. Es decir, conoces todo lo que pasa. Ahí es que viene el fanatismo. Ahí es que viene, porque hace una identidad atlética que él mismo se ve parte y es parte de. No hay peor cosa, entonces, que un papá fanático con un hijo practicando alguna disciplina. Eso tiene que ser terrible. Y sobre todo si es de la misma disciplina. Exacto. Eso es lo que vos decís. Exactamente. Sí, sí, sí. Que sabe más que el coach, que sabe más que el entrenador. Sí, yo tuve un caso de un padre que a los juegos, él iba con su camarita, ponía su camarita, se sentaba en la grada, no decía nada. Grababa todo. Recogía su camarita, vamos en el carro, no decía nada. No decía nada. Cuando llegaba a la casa, le decía, ven, venga a casa. Siéntate. Sin el niño bañarse. Da, ahí mismo él le mira. Ve. No, así no. Ay, no. Eso, ¿qué tú hiciste? Ay, pero qué cruel. Mira, ve, si tú te ponen esto, te saco. Literalmente. No, papá, mire, déjeme esto. Déjeme hacer eso. Una persona que tenga, es un paralelismo. Una persona que tenga el talento, un chico que se le ve que tiene el talento, pero no tiene la identidad, la identidad deportiva, atlética, versus una persona que tiene la identidad atlética, quiere y está dispuesto, pero no tiene como mucho talento. En términos de ustedes, por ejemplo, el coach y la persona que ve el talento, digamos, para llevarlo al siguiente nivel, ¿cuál de las dos personas tiene más posibilidades? El que tiene la identidad atlética y no tiene tanto talento. El talento, aun cuando hay atletas que nacen con ese talento, el talento necesita desarrollarse. Entonces llega un punto que ese talento simplemente hace. Además, afecta mucho la disciplina del atleta. El que tiene el talento, pero no tiene la identidad, es indisciplinado. Ya, claro. Te va a faltar a la práctica, no te va a hacer las cosas, siempre te va a llevar al límite de la desobediencia y todo. Ahora, el que no tiene el suficiente talento, pero tiene la identidad atlética, tiene mayor probabilidad de llegar al máximo nivel. Y es el que se va a autorregular, en algunas formas va a decir, no, yo no me puedo acostar tarde porque mañana tengo práctica, no puedo tomar. Exactamente. Sabe que tiene que dar más que cualquier otro. Entonces, aquellos que tienen el talento y tienen la disciplina son los cracks. La combinación. Un Messi, un David Ortiz, en este sentido, un Pedro Martínez, y cualquier jugador que esté al máximo nivel, un Kobe Bryant. Entonces, tiene que darse esa combinación. Después, nosotros, los simples mortales, tenemos que darle. Y esa misma línea, Joa, ¿cómo un papá puede identificar, porque es una línea muy fina, entre fanatismo e identidad atlética? Es decir, ¿cómo yo puedo, qué señales puedo identificar en mi hijo que realmente le está conectado con el deporte, que le gusta, que está en ello, que lo practica, versus aquel que está solamente pendiente de los juegos, pendiente de las diferentes cosas? Y creo yo, como papá, ah, no, pero hay que ponerlo ahí, porque realmente eso es lo que a él le gustaría practicar. Sí, si tiene que empujarlo todos los días para que vaya a practicar, no hay una identidad atlética. Ok. Si tiene que estar encima de él, buscándole el agua, el uniforme, que esto que por aquí no hay una identidad atlética. Es mejor ese muchacho que siga trabajando de forma lúdica, practicando la actividad, perfecto, bien, lo va a hacer perfectamente. Ok. Porque tiene el deporte como entretenimiento, como diversión. Exactamente, pero que no se enfoque en la parte de que sí tú vas a llegar al máximo nivel y tú tienes que ser profesional y tú esto, ¿no? Porque va a ser una lucha constante. Faltan elementos, no están. Exacto, claro. Oye, me interesante, la identidad atlética, lo hemos compartido con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. La gente que quiera conectar contigo, Jova. Bueno, a través del 809-750-0716, en Instagram, arroba ES Perfiles. Excelente. Y viste qué día preparamos para ti. Día del psicólogo, día del deporte, día del movimiento. Y entonces nosotros elegimos como tema el movimiento. El movimiento. Porque hay que moverlo. Hay que batirlo. Giovanni Montero, muchísimas gracias. Y felicidad a todos los psicólogos. Claro. 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 Gracias por ver el video.